Este domingo, 13 de marzo, continúan las emociones del campeonato de la segunda B del INAPA, Estadio José Joaquín Barquero Soto de Paraíso, 11 de la mañana. Robin Murray de Cachí, buscando los primeros tres puntos del torneo, se enfrenta al Torino Junior. Vívalo, disfrútelo en vivo a través de las diferentes plataformas de TVCD Deportiva. Los esperamos este domingo. Te invita TVCD Deportiva en vivo. El Prado de la Audiencia